El algoritmo de reemplazo de páginas WiseClock WiseClock El algoritmo de reemplazo de páginas WiseClock Introducción Cuando se presenta un fallo de página El sistema operativo tiene que escoger la página que desalojará de la memoria Para hacer espacio para colocar la página que traerá del disco Si la página a desalojar fue modificada mientras estaba en la memoria Deberá reescribirse en el disco para actualizar la copia Si la página no se ha modificado La copia en disco ya estará actualizada y no será necesario reescribirla El desempeño mejorará si se escoge una página que no se usa mucho Descripción Su forma de funcionalidad es de manera circular Empleándolo en los marcos de las páginas Siempre al iniciar la lista se encuentra vacía Cuando se carga la primera página Esta se añade a la lista Y así de manera sucesiva Para finalmente formar un anillo Cada entrada contiene tiempo del último uso De R, de M, etc ¡Gracias por ver el video!